CLEPTÓMANO Para poder conocer el significado del término cleptómano, se hace necesario en primer lugar descubrir su origen etimológico. En este caso, podemos exponer que se trata de una palabra de origen griego compuesta a partir de la suma de tres elementos de dicha lengua. La forma verbal, CLEPTO, que puede traducirse como YO ROBO, el sustantivo, MANÍA, que es equivalente a LOCURA, y el sufijo que utiliza para indicar a GENTE. Muy bien, ahora, teniendo el conocimiento de esto, podemos continuar diciendo que precisamente, partiendo de todo eso, podemos establecer que se utiliza para referirse a aquel o aquella persona que sufre el deseo incontrolable de robar. Un cleptómano es un individuo que sufre cleptomanía, una inclinación que lo lleva a robar de manera compulsiva. Se trata de un trastorno que le impide al sujeto controlar sus impulsos. En este caso, vinculados al hecho de apropiarse de objetos que no le pertenecen. El cleptómano, al sentir este impulso, comienza a sentir un nivel cada vez mayor de ansiedad, que lo alivia al cometer el hurto debido a que el robo le proporciona un bienestar emocional. La conducta se refuerza y se repite una y otra y otra vez. Por eso el acto de robar se vuelve una adicción. Todos los cleptómanos cuentan con unas características muy comunes, siendo estas las siguientes. Tienen pensamientos inhabituales que les incitan a cometer el delito en cuestión. Después de haber sustraído cualquier objeto, puede llegar a tenerlo no solo por sentimientos de remordimiento, sino también de culpa. No podemos pasar por alto tampoco el hecho de que se sienten impotentes ante el impulso de cometer el hurto o sustracción. Es muy importante tener en cuenta que en los cleptómanos quedarse con propiedades ajenas no se vincula a un deseo de incrementar la riqueza material ni la intención de satisfacer una necesidad económica. El objeto robado de hecho puede carecer de valor monetario e incluso de utilidad. Para el cleptómano, sus propensiones compulsivas al robo puede ser motivo de todo tipo. De todo tipo de problemas, desde legales, vinculados a penas con las cuales se castiga un robo, hasta sociales, laborales, familiares, etc. Muchas personas no logran entender o aceptar que un cleptómano es alguien que roba por un impulso que no pueden controlar. Por lo general, los cleptómanos padecen de trastornos vinculados a la ansiedad, al estado de ánimo. Su propia conducta contribuye e incrementa el estrés y el desarrollo de diversos sentimientos negativos como la culpa. El tratamiento de la cleptomanía suele incluir terapia con un psiquiatra o un psicólogo. El suministro de fármacos como antidepresivos y estabilizadores del humor. No obstante, tampoco podemos pasar por alto que se trata también de técnicas de relajación para que puedan tener más control cuando sufren de ansiedad o cuadros de estrés. Sin embargo, no hay que confundir a un cleptómano con un ladrón. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Te invito a suscribirte y activar la campana de notificaciones. No olvides comentar, dar like y suscribirte. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!